Bueno, pues este es un excelente anuncio para ti, que eres de las áreas informáticas o las áreas de innovación tecnológica de corporativos. El día de hoy se está lanzando ChatGPT Enterprise. ChatGPT Enterprise nos permite una serie de mejoras en ChatGPT para hacerlo mucho más fácil para su adopción por los corporativos. Entonces, vamos a ver de lo que nos habla el anuncio. Aquí tienen la página del anuncio que puedes localizar. Aquí tienes la dirección por si tú quieres ir a ver el anuncio. Y bueno, ¿de qué está hablando el día de hoy? Este que se está lanzando el día de hoy ChatGPT Enterprise, que tiene funciones de seguridad y de privacidad, así como darte mucho mayor velocidad y también ventanas de contexto más grandes para poder hacer prompts más largos. Que es algo en donde, por ejemplo, Claude estaba teniendo una clara ventaja sobre ChatGPT. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas. Dice por aquí la página que han visto una realmente una adopción sin precedentes desde el lanzamiento de ChatGPT por parte de las compañías en el Fortune 500. Dice que alrededor del 80% de las compañías en el Fortune 500 ya están adoptando ChatGPT. Habla de algunos líderes como Block, Canva, como Estee Lauder, como Zapier, PricewaterhouseCoopers. O sea, hay un buen número de empresas que están adoptando ya ChatGPT. Se está convirtiendo ya en un nuevo departamento dentro de las empresas, conforme las empresas están adoptando la inteligencia artificial generativa para mejorar sus procesos. Entonces, vamos ahora a ver de qué nos habla. Nos habla acerca de cuestiones de protección, teniendo privacidad a nivel de grado de empresas. O sea, no podemos estar tranquilos de utilizar ChatGPT sin que nuestros datos van a ir al modelo grande de donde está todas las empresas. No podemos pensar con estas opciones de seguridad que se incorporan en ChatGPT Enterprise, que la información que nosotros manejemos va a ser solamente para nuestra empresa y no más allá. Opciones de seguridad, opciones también para el despliegue de la tecnología dentro de las empresas. También se obtiene la versión más poderosa ChatGPT, que es el GPT-4, de manera ilimitada. Es decir, no habría restricciones desde el punto de vista de solamente un cierto número de mensajes por hora, dándole mayor velocidad y también una serie de cosas como incluyendo un contexto de 32K tokens. Alrededor de cuatro veces el contexto que tiene ChatGPT hoy en día. También se les permite con ChatGPT Enterprise a las empresas acceso al Code Interpreter, que es una funcionalidad que ha estado teniendo muchísimo, realmente muchas personas que están hablando de esa tecnología. En este canal tengo varios videos que te hablan de Code Interpreter, donde puedes ver cómo puedes hacer análisis de datos con Code Interpreter de una manera muy sencilla y puedes hacer un análisis de datos súper interesante con ChatGPT con esa funcionalidad, que ahora le llaman Advanced Data Analysis. Entonces puedes agregar Code Interpreter o Advanced Data Analysis para tu ChatGPT Enterprise. Entonces, excelentes noticias. Estamos viendo cómo ChatGPT está empezando a hacer una serie de adecuaciones OpenAI para que las empresas puedan adoptar de una manera mucho más franca ChatGPT en sus operaciones del día a día.